¿Cómo estás? ¿Bien? Tenía a pensar que yo iba a jugar junto con James Rodríguez. Dije, no, estoy soñando, pero dije, no, es real. Así que con más fuerza a seguir haciendo trading en Libertex. Se los recomiendo, realmente es algo que te puede servir para el futuro. Ok, gracias.